¡Hola buenas! Hoy os voy a enseñar a hacer una boya de pan de maíz de las que nos hacían las abuelas en las aldeas y en este caso lo vamos a hacer en un horno de leña. Las cantidades no son exactas y en el vídeo os voy a enseñar a hacer cuatro bollas de pan de unos 40 centímetros de diámetro, así que más o menos podéis ir calculando las medidas. Lo primero que necesitamos son cinco kilos de harina de maíz, no americana y a poder ser blanca. Esta la tamizamos pero tampoco hay que tamizarla demasiado, si no nos quedaría demasiado fina y luego no nos quedaría la masa lo suficientemente dura, nos tiene que quedar un poquito duro. Después de tamizar los cinco kilos nos tendría que quedar algo así. Mientras tamizamos la harina ponemos a calentar una olla bastante grande con agua y un puñado de sal. La sal ahí dependiendo un poco de lo salado que nos guste, pero tampoco le echéis demasiada sal. Una vez que tengamos la harina y el agua la vamos mezclando muy poco a poco, tendremos que ir, como se ve en el vídeo, mezclándola poco a poco. Le voy a dar un poco de cámara rápida para que veáis un poco el proceso. Después de un buen rato mezclando tiene que ir cogiendo esta consistencia. Ahí ya se va pareciendo un poco a la consistencia que tiene el pan de maíz por dentro. Seguro que os parece un montón de cantidad, pero como os decía antes, es para cuatro bollas de pan muy grandes. Así que podéis hacerlo un poco más pequeño y no tenéis que mezclar tanta cantidad ni gastar tanta energía como en el vídeo. Ahora hay que dejarla recocer más o menos sobre unos 10 o 15 minutos. Nos tiene que quedar una textura más o menos como la de la amiga de pan de maíz. En este punto ya podemos ir calentando el horno, encender el fuego dentro, para que vaya cogiendo la temperatura adecuada. Ahora lo que hacemos es extenderla, porque en el siguiente paso lo que vamos a hacer es mezclar la harina con agua y empezar a mezclarla con la masa que tenemos ahora mismo en la pantalla. Ahora necesitaríamos otros 5 kilos de harina, en este caso harina normal y corriente, y la mezclamos con 130 gramos de levadura. La de levadura la diluimos en agua caliente y la vamos mezclando con la harina. Y tenemos que ir mezclando la levadura mezclada en el agua con la harina tal y como se ve en el vídeo. Una vez que la tengamos bien mezclada con la harina, para que se reparte equitativamente, lo que hacemos es mezclarla con la masa de maíz que tenemos a la derecha. Que nadie se me queje por estar usando las manos para hacer este tipo de recetas. Este tipo de recetas son las recetas típicas de la abuela, en las que se usaban las manos y casi los pies. Seguramente eso le daba un poco de sustancia y nos gustaría un poco más. Pero bueno, como veis tenemos que empezar a mezclar las harinas, o sea, la harina de maíz y la harina blanca, muy enérgicamente. Esto lleva bastante trabajo y tiene que quedar muy, muy mezclado, ¿vale? Si no, nos quedaría con grumos por dentro. Así que bueno, lo voy a poner un poco de cámara rápida, pero tendría que quedar tal que así. Si vemos que la masa se nos va espesando mucho, le vamos echando un poquito de agua, pero tampoco le echemos demasiada agua. Hacemos este proceso de mezclado con toda la harina blanca que tengamos. Ahí en un trozo del vídeo solo se ve un poco de harina, pero se hace con todos los 5 kilos de harina blanca. O en su caso, con la harina que tengáis vosotros para vuestro bollo. Ya os voy avisando de que si no tenéis una mezcladora automática, os va a llevar muchísimo trabajo. Sobre todo si son cantidades tan grandes como 10 kilos de harina. Después de unos 20 minutos de amasado, nos tendría que quedar una masa más o menos así. En este caso quedó un poco que se pega a las manos porque se ha tamizado demasiado. Pero si no la tamizáis demasiado, os quedaría un poquito más dura. La juntamos toda y la tenemos que dejar subir para que actúe la lavadura. Más o menos, dependiendo del tamaño de la boya, esta pues estuvo subiendo más o menos sobre media hora. Veis que suba y cuando esté bien subida, pues ya la dividís. Tenéis que hacerle encima una cruz antes de dejarla reposar para que vaya abriendo bien. Mientras sube, lo que tenemos que ir haciendo es ir echando leña al fuego para calentar bien el horno. Tiene que quedar muy muy bien caliente. Tampoco demasiado, si no se nos quemaría, pero tenemos que ir removiendo lo que es el fondo de la leña para que nos vaya calentando lo que es el piso o la piedra de la parte de abajo para que pueda cocer bien el bollo. En este caso, en este horno, el punto de temperatura adecuado es cuando las paredes del horno están blancas. Cuando están blancas y están como chispeantes, es el punto adecuado para que sepamos la temperatura del horno. En este punto podemos ir preparando lo que es el barro para sellar la puerta del horno. Simplemente es barro, un buen barro con un poco de agua. Lo mezclamos bien y luego ya os enseño a sellar la puerta. En este punto ya veis lo grande que está la masa. Más o menos se ha multiplicado por dos o por tres. Y en este punto le echamos dos kilos de azúcar, la canela y el anís. Lo vamos mezclando un poquito a poco. Después de echarle azúcar, tenemos que echarle el anís y la canela. Esto es un poco al gusto de cada uno, ¿vale? Es un puñadito de anís y un puñadito de canela para las cuatro bollas tan grandes que estamos haciendo. La canela lo que hace es ponérnosla un poquitín negra cuando la metemos en el horno y el anís le da el toque ese rico a típica bolla. Así que esto es un poco al gusto, pero más o menos es un puñadito. El anís no me dio tiempo a coger la cantidad en el vídeo, pero la canela ya veis la cantidad que le va a echar. Y ahora toca volver a amasar todo muy bien. Esto nos va a llevar mucho trabajo, pero nos va a quedar una bolla increíblemente rica. El azúcar también es un poco al gusto de cada persona. Hay gente que le gusta un poco más dulce y hay gente que le gusta un poco menos dulce. Las medidas no son exactas, porque no son exactas. Las medidas, la señora que lo estaba haciendo, son medidas a ojo. Así que, como podéis ver, las medidas, pues ir haciéndolas un poco a vuestro gusto. Nos tiene que quedar una consistencia más o menos como la que veis en el vídeo. Ahí os podéis volver a fijar que, como tenemos la harina tan tamizada, no se nos despega de las manos. Si la tuviéramos menos tamizada, se nos despegaría más rápido o más fácilmente. El siguiente paso ya depende un poco de las cantidades que hagáis, pero en este caso se iban a hacer cuatro bollas de unos 40 o 50 centímetros de diámetro. Y bueno, las vais a separar hasta que os quede tal que así. Y por último, lo que tenemos que hacer es quitar las brasas del horno para poder meter las bollas dentro. Y en este caso, si veis, ya está preparado el horno para poder echarlas a la izquierda. Pero bueno, las quitáis, limpiáis un poco el fondo y el siguiente paso es ponerle las berzas o las verduras a la bolla por la parte de abajo. Si tenéis una pala de madera, mejor. Si no, pues cada uno como pueda. El tema es dos o tres hojas de berzas, verduras, col, como le queráis llamar. Un poco de harina para que no se pegue demasiado. Y ahora tenemos que ponerle la masa encima. Al igual que el pan normal, del día a día cotidiano que tomamos en casa, se le echa un poco de harina por encima. Este mismo proceso lo vamos a repetir con las otras tres bollas. Quedaría una hora dentro del horno, bien sellado y bien cerrado, y una hora después se sacarían. No he grabado cómo se sacaban las bollas, porque no estaban en ese momento, pero simplemente tenéis que abrir el horno de leña y sacarlas hacia afuera. Tenéis que dejarlas cocinar durante unas dos horas más o menos, es decir, después de que se saquen, tiene que cocer por dentro. La envolvemos en paños, en trapos, y la envolvemos un poco en papel para que cueza en su interior. Solo queda sellar el horno. Lo que hacéis es poner la piedra en la puerta y sellarla con barro, como vais a ver a continuación. Aquí hasta el barro se echa con la mano. Así que ya veis que es bastante rústico, bastante enchebre, pero también podéis usar una paleta, evidentemente. Pero bueno, nos tiene que quedar bien sellada. No nos puede salir humo por la puerta, si no nos perdería calor. Así que nos tiene que quedar muy bien sellado todo alrededor. Como os decía al principio del vídeo, no he grabado cómo se abría y cómo se sacaban las bollas, pero esto es el resultado después de una hora. Como veis estaba envuelto en papel y luego envuelto en paño. Así que nada, después de tres horas o cuatro horas después de sacarlo del horno, ya se podía comer y estaría exquisito. Bueno, lo siento por no daros unas medidas exactas de cantidades, pero esto lo tenéis que hacer un poco a ojo, ya que es la receta de toda la vida de la abuela y la abuela no usaba báscula. Espero que os sirva de ayuda y que os haya gustado el vídeo y que os suscribáis a mi canal. ¡Un saludo!